Más de 20 detenidos, más de 50 allanamientos, se acuerdan ustedes la semana pasada les contábamos este escándalo que se dio en torno a una o quizás la feria ilegal más importante de América Latina, La Salada. Aquí cerquita, en Lomas de Zamora, 5 minutos del obelisco, no mucho más que eso. ¿Qué pasó desde ese momento hasta ahora? Desde ese momento hasta ahora hay una causa que sigue avanzando y en la que se sigue investigando. La semana pasada nos preguntábamos una cosa por encima de las demás. ¿Cómo es posible que durante tantos años pueda funcionar una feria con tantas irregularidades sin que atrás no exista una protección política? Bueno, eso está empezando lentamente a aparecer porque la justicia está avanzando, porque hay escuchas, porque hay documentos. Maru Dufar tiene y presentó en las últimas horas algunos de esos documentos. Estamos en comunicación, Maru, contanos de qué se trata. Vamos a hacer una descripción y enseguida vamos a escucharlos. Hola. Hola, Fede, ¿cómo estás? Sí, anoche mostramos y presentamos en Telenoche uno de los tantos audios de escuchas telefónicas que hay en el marco de la causa que lleva la investigación por tres asociaciones ilícitas en torno a la asalada, a esta feria. Y una cosa que es importante aclarar también para entender esta conversación entre Adrián Castillo y su madre, Gladys Arrieta. Ellos están hablando no de la feria asalada, de la feria legal, sino de la parte ilegal. De la Ribera. Claro, exactamente. En la Ribera que son los puestos que están en la calle y que ahora fueron levantados en los procedimientos de la semana pasada. Maru, ¿quién es Adrián Castillo? ¿Quiénes son los protagonistas de esta primera escucha que vamos a tener? Adrián Castillo, como te decía recién, bueno, es sobrino de Jorge Castillo. Sobrino de Jorge. Y además de coacción agravada y robo, entre otros delitos. En un principio nosotros creíamos que la banda de los Castillo era toda una misma banda. Bueno, ahora sabemos que no, que en realidad Adrián Castillo era jefe de una de esas bandas o de esas asociaciones ilícitas que era conocida como la banda de Adrián o la banda de Riber. Y Jorge Castillo era jefe de otra asociación ilícita, así están acusados y estaba en relación con los chaqueños. Es decir, en principio, Maru, lo que compartían sí es el apellido y el territorio. No, y además no es que estaban, a ver, no es que no fueran socios, entre comillas, por decirlo de alguna manera, tenían una relación. Lo que pasa es que, inclusive lo vamos a advertir ahora en esta conversación, se disputaban el territorio. Es decir, ¿quién tenía más control? Jorge o Adrián. Y cuando hablamos de quién tenía más control o más poder, estamos siempre hablando de la Feria La Ribera. ¿Por qué? Porque la Feria La Ribera, que son esos puestos ilegales, que ahí estamos viendo cómo desmontaban la semana pasada, no hay gente que iba y ponía un puestito ahí y vendía sus cosas. Para estar ahí y para tener un puesto ahí, vos tenías que pagar y de alguna manera arreglar con los castillos. Exacto. Con la banda de Jorge o con la banda de Adrián. Bueno, Maru, como mínimo con ellos, después de ahí para arriba también, ¿no? Por eso lo que vamos a escuchar ahora tiene vital importancia para la investigación. Exacto. Los feriantes de Fede arreglaban con los castillos, ¿eh? O sea, el arreglo era siempre con los castillos. Lo que vamos a escuchar ahora es cómo Adrián Castillo le cuenta a su madre Gladys, los dos están detenidos hoy, que había ido supuestamente como una delegación de la Municipalidad de Lomas de Zamora a recorrer este lugar y lo que él le relata a su madre es lo que esa mañana de mediados de mayo conversó con estos supuestamente enviados del municipio de Lomas de Zamora. Vamos con eso, escuchamos, dale. Ahí estuve hablando con Jorge, ¿viste? Con Castillo. ¿Viste que yo estoy con él? Y el tema es que habíamos conversado. Porque están insoportables todos los murientos de esto, ¿viste? En lugares hay un montón, hay como 20 lugares. Pero no quiero que hagas sapos, ¿viste? Las casas y los lugares sí están, pero donde guardan las cosas no está muy claro todavía, ¿viste? Entonces yo ya tengo el permiso de él como para que no haya problema y me te lo ofrezco. O sea, la fecha pasada y es un desastre, ¿viste? Vale. ¿Y aquí? Esta es otra de las escuchas, Maru. La que vos presentaste es entre Adrián Castillo, pariente de Jorge Castillo, y su madre, que tiene que ver puntualmente con una conversación en la cual él le cuenta qué es lo que había vivido, qué había hablado con autoridades, con funcionarios municipales que habían ido esa mañana a recorrer La Ribera. Ahora sí, presentamos la escucha. Hola. Hola, va. Ah, hola, Adrián. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Yo estoy yendo para casa que estuve con el municipio. ¿Hoy? Acá en la feria, ¿sí? Ah, mira. Maru. Me los mandó a todos. ¿Y qué fueron a hacer? No, fueron a ver cómo ordenar, ¿viste? Lo que estábamos hablando con uno en la mesa. Ah, no. Están apurados, ¿viste? Están apurados. Ajá. Y encima yo hice de todo. Viste, todos los pibes me respondían a mí a full, todo, ¿viste? Sí. Y bueno, están con eso a full y quieren que yo sea el encargado, yo sea el mentor del orden, vamos a decir. Ahí, en el lugar. Sí, caminando. Dice, la pena ver que caminó por la salada sin problemas. Ah, ¿sí? ¿Y había mucha gente? Sí, hay, hay mucha gente. ¿Hay gente? Sí, a full. Ay, bueno, qué bueno. Y bueno, vivimos todo, pasamos por Coti, pasamos por todo, ¿no? Ah, sí, pero Coti ya estaba vacío, ¿no? Ya estaba vacío, no hay nadie. Ajá. Y bueno, estuvimos ahí a full con esta gente. Ah, ¿te fuiste? El jefe de tránsito, todo, o sea, vinieron conmigo. Ah. Todo, todo, ¿viste? Todo camuflado, ¿viste? Sí. Ah, y tirando. Sí, para ordenar, ¿viste? No para romper el negocio, sino para ordenar. Y ordenar, ¿qué sería? Y ordenar es que poner policías, ¿viste, de azul? Ajá. Los policías que andan caminando, los policías que andan caminando, tranquilo, todo, 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 poner la limpieza, la recolección de basura, gente de tránsito en el municipio, ordenarlo para que sea normal, ¿verdad? Que sea algo, que esté bien todo. ¿Y él qué quiera a cambio? No, no, y van a una taza municipal, vamos a decir. ¿A cobrarle a la gente? No, no, al armador, no. Ah. Pero más. ¿A nosotros? Claro, pero si te cobras 20 pesos por puesto y te da toda la seguridad, ya sé que, como decimos, bueno, a Pedro y a Moreno lo podés sacar, pero ponerle que te abaratan los costos en otra cosa, ¿verdad? Ajá. Vos imaginate que haya un grupo de dos policías caminando de los azules. Y sí, va a ser bueno eso. Sería bueno, la gente vendría tranquila, con ganas. A ver, la verdad que es contundente, Maru, es ordenar la ilegalidad. Es decir, poniendo algunas cuestiones de orden, legales, policías, seguridad en ese lugar, el negocio ilegal va a ser todavía más grande. Esto es lo que le está diciendo Adrián Castillo a su madre. Claro, hay varias cosas acá, ¿no? Porque en un momento, o sea, él le cuenta cómo, que es un tema que venían hablando, que venían hablando con Hugo, que es el padre, que es el hermano de Jorge. Le cuenta las conversaciones que tuvieron supuestamente mientras recorrían la salada, ¿viste? Que normalmente le dice, pasamos por Coti, pero en Coti no hay nadie. Bueno, esa es una de las ferias legales, que es la feria de Adrián. Sí. Después hablan de los puestos de la calle. Claro. Y vos imaginate, si tenés dos policías de los de azul. Claro. Es la policía municipal. Y ahí la madre, que cumple casi el rol de periodista, porque si había algo que nosotros por ahí no entendíamos, ella como que le van repreguntando. Y se aclara con eso, sí. Claro. ¿Y quién nos pide a cambio? O sea, como entendiendo rápidamente que no va a ser una cosa gratuita esa, ¿no? Entonces, él le dice, bueno, pagaríamos una suerte de tasa a la gente, a los puesteros. No, no, le aclara el hijo. A nosotros, al armador. A los armadores, claro. Bueno, Maru, cuando dice, vinieron, vinieron todos camuflados. Claro. ¿Qué onda? Bueno, destaca eso también, ¿no? Lo que nosotros interpretamos de ahí es que le está diciendo, no es que hicieron una visita oficial. No es que dijimos, bueno, buenas tardes, buenos días, nosotros somos la gente de la municipalidad, venimos a... Porque, por eso yo insistí al principio con Fede, que teníamos que entender las diferencias entre la salada, la salada legal y la salada ilegal. En ningún caso puede ir ni delegados del municipio, ni la policía a custodiar, a ordenar, a organizar un lugar que del vamos es ilegal. Claro. Pero claro. Porque además, Maru, una cosa, ahora vamos a presentar la segunda de las escuchas. En un momento, dice, es la primera vez, estamos sorprendidos, que es la primera vez que podían caminar tranquilos por ese lugar. Eso es importante, Fede, y viste que en un momento además él dice, bueno, quieren, yo manejo a todos ahí, ellos están a full, están apurados, quieren que yo sea el mentor del orden. Claro, sí. Esto es importante porque recordemos quién es Adrián Castillo. Adrián Castillo está hoy preso, acusado, no solo de jefe de asociación ilícita, sino además de coacciones agravadas. Claro. ¿Se acuerdan ustedes del video de las mecheras? Este video donde se veía a gente de La Salada castigando brutalmente a mujeres acusadas de robar en La Salada. ¿Él es el líder de ese grupo? La justicia avanza, esa es una investigación que va paralela a la causa de La Salada, y la justicia avanza en las investigaciones para identificar a los responsables de esa situación, pero ya habría avanzado y tendría identificado el lugar en el que se grabó ese video, este que estamos viendo ahora. y ese video fue grabado en una propiedad, en una parte de la feria que pertenece a Adrián Castillo. Mirá, nada menos. Marú. Ese es el hombre que habla y le dice a su madre que la gente del municipio quiere que sea el mentor del orden de La Salada. Claro, por eso digo, si ya es grave la acusación de asociación ilícita, esta todavía la graba de una manera... Este hombre la tiene complicadísima, Adrián Castillo, incluso uno podría pensar que todavía la tiene más complicada que Jorge Castillo, que es el más conocido. Bueno, contanos Marú, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿De qué se trata la segunda de las escuchas? Bueno, otro fragmento, él sigue hablando con su madre Gladys y le cuenta sobre otro problema que hay en La Salada, otra de las tantas situaciones que no logran resolverse, que tiene que ver con el paso del ferrocarril. Ajá. Porque hay un lugar en La Salada, digo, los puestos están en la calle, en la vereda y también casi sobre las vías. Entonces hay muchas quejas de quienes explotan el servicio ferroviario en esa zona ante el municipio, porque claro, es absolutamente peligroso y ilegal que el tren esté pasando entre la gente. A ver, vamos a prestarle atención y escuchemos esto y enseguida lo comentamos. Justo está esta gente y pasa el tren, no pasa nunca el tren. Ajá. ¿Levanta el tren? Sí. Sí. Justo pasa el tren, ¿viste? Ajá. Y él le empezó a sacar fotos para mostrarle a Inzorralde, ¿viste? Ajá. De que el tren pasa, y que pasa bien, ¿no es? Que pasa, entrevistó a la gente, pero pasó, como dice el tipo, está bien, entrevistó a la gente, pasó, pero pasó el tren, y pasan despacio, y lo del tren le va directamente a decirle que ellos no pueden pasar. Ah. Y él estaba ahí, me dice, se van a querer matar porque estoy yo ahora, estoy viendo qué pasa. Así que cuando me vengan, lo voy a sacar matando. Ahí termina esta segunda parte. Maru, yo te propongo que esto que estamos hablando, que estamos escuchando, vamos a ponerlo encima de la imagen que vamos a ver ahora. De esta imagen que vamos a ver ahora, que es lo que pasa normalmente, y lo que pasó, vaya casualidad, en ese momento. Fíjate. Este es el tren pasando entre La Matanza y Lomas de Zamora, allí, y allí entra esta parte que atraviesa ahora el tren, es parte de la ribera. Maru, es así. Claro, ves que, bueno, vos ves ahí el puente, bueno, ves que pasa como entre medio de la gente. En el medio. En medio de los puentes, perdón, de los puestos. Exacto. Entonces, lo que ahí le explica Adrián Castillo a su madre es que justo cuando esta gente de la municipalidad estaba ahí, pasó el tren... Maru. Sí. Vos sabés que cuando se va el tren empiezan a robar los puestos sobre las vías. Claro, pero por eso, Guille, déjame que complete esta idea. O sea, cuando lo que le refiere la madre, perdón, Adrián Castillo a su madre, es que la gente de la municipalidad, inclusive grabó o tomó fotos del tren pasando entre medio de los puestos para mostrarle a Insaurralde, e inclusive dice Castillo que le dijo a la gente de la municipalidad, no, ahora cuando vuelvan los del ferrocarril a reclamarme a la municipalidad los voy a sacar matando, porque el tren pasa, está bien, pasa entre la gente, pero pasa despacio, para. O sea, interpretamos que según el relato de Castillo, para la municipalidad que un tren pase por ahí, por donde estamos viendo, está bien, no hay problema. Clarísimo que sin complicidad autoridades municipales esto no hubiera pasado. Maru, vamos a seguir porque las escuchas que presentaste son fundamentales para la causa, para la investigación y van a dar mucho para hablar. Muchísimas gracias. A vos.